Sin poder contener sus lágrimas y con una profunda frustración, Paola Tolosa cuenta la manera angustiada la situación en la que hoy se encuentra su pequeño hijo, Jurgen Staber Baños, quien padece una cardiopatía severa. Hoy se encuentra recluido en una clínica de Manizales, donde fue trasladado para realizarle una intervención quirúrgica, pero su sorpresa fue mayor cuando le manifestaron que esta clínica no podía ser intervenido al no contar con los especialistas e instrumentos para su operación. Nos sentimos aliviados porque nos dicen que allá ya lo van a operar, pero después de que llegamos allá y le dicen que no, porque allá no están los medios para la operación. Nos dijeron que en Manizales lo iban a operar y nosotros nos estábamos muy contentos porque la operación es lo que lo salvó a él. Después de tres días de estar en Manizales nos dicen que al niño no lo pueden operar allá porque no están los medios que él necesita. Para la familia de Jurgen, a su corta edad está siendo una víctima más del paseo de la muerte, por el sistema de salud. De Barranca Bermeja fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, después a Manizales y ahora tendrá que ser trasladado a otra clínica, ya bien sea a Bogotá o a Medellín, donde al parecer se encuentran los especialistas para ser intervenido, pero su EPS Salud Vida aún no le da la autorización. En Bogotá hay los medios, en Cali también los hay, en Medellín también los hay, donde hay una institución que cuente con una cardiovascular con disponibilidad de ESMO, que es donde pueden estar operándolo. Remisión ya está, porque la remisión está lista, solamente estamos a esperar de que Salud Vida nos responda. Salud Vida no nos quiere responder, están esperando que mi hijo se nos muera, no lo tienen pa' aquí, pa' allá y nada que me lo desmite. La preocupación de esta madre es que esta intervención debe realizársele antes de los seis meses, los cuales está poco a cumplir. De no ser así, las posibilidades de vida del pequeño Jurgen son pocas. Un llamado a las autoridades correspondientes a Salud Vida y hacer un llamado de atención a la superintendencia, que nos respondan que si algo les llega a pasar a mi hijo, ellos son los únicos responsables porque no nos quieren responder con nada. El niño mañana nos cumple seis meses y nada que nos responde Salud Vida. Creo que es el temor de nosotros que después de los seis meses dicen que no lo pueden operar, porque hay más riesgo de que el niño se pueda morir. Entonces nosotros queremos que Salud Vida nos responda lo más pronto posible para que lo puedan operar. Hoy solo le pide a la entidad que se compadezca de esta madre y agilice cuanto antes la orden para ser trasladado e intervenido lo más pronto posible.